Hola, ¿qué tal? Soy Daniel y ya estamos en la clase 22 de Mazawa. Así es, iniciamos en el 2017 o 2018, ya no recuerdo bien, y hemos hecho ya más de 20 clases de la clase 22. Así es. Muchos dicen que por qué ya no estoy subiendo y que estoy subiendo una al año, porque le ha dado, pues, a la gente por no ver estos videos, que obviamente sirven para rescatar a los pueblos originarios su vocabulario, sus formas, y obviamente tradiciones, cosmovisiones y demás. Así es, veo que hay poco interés, esperemos que este año, que volvamos a subir, pues haya gente que apoye nuestras clases en la descripción y en los comentarios. Te dejaré la lista de reproducción de las clases. Hoy es 31 de diciembre de 2023, el último día del 2023, vaya. Bueno, estamos a 2 grados, hace mucho frío y pues yo me he enfermado y demás. Sin embargo, dirían en la cultura y en los pueblos originarios de Mazahua, nace, nace, así es, hace mucho frío. Bueno, esta clase 22 se llama comida. Así es, ñoño, comida. Bueno, cuando una persona, pues, allá está en el centro o en la delegación o en la presidencia, así es, bueno, saliendo y tiene hambre en las mañanas porque fue a hacer algún trámite o trabaje en la presidencia, que es lo que regular, pues, toma. Pues, cheme, así es, que es atole. Bueno, a veces le echa azúcar, que es azúcar. Bueno, cuando es día de plaza, choma, que es mercado. Bueno, hay que decir que se echa sus tacos. Así es, pero ¿de qué? De carne de borrego. Renchuru, bueno, hay que decir que come engueme, que es barbacoa. Así es, o si tiene mucho frío como yo, pues, se echa un caldito. Engureje, así es. Bueno, carne de res, si te lo echas ahí en el mercado. Engenshunu, así es, un caldito de res. Bueno, carne, recordemos que es engue, así es. El chile, ii, así es. Pero si es un chile negro, boi, así es. La empanada es fulojo, fulojo. Dulce, oh, oh. Helado, o sea, que está helado. Imagínate, yo, pues, no me voy a echar un helado porque hace mucho frío. Chipsi, así es. Tamal, trinche, así es. Recordemos que esa jota es muda. Yogur, ishba. Vamos a ver cómo se dice carne de puerco. Engue, carne. Recordemos que puerco es kuchi, engekuchi. Así es. Te he dejado estas oraciones. Bueno. E pale, pedro, ñoño, engekanechoma. El señor Pedro come carne en el mercado. Así es. Luego. E álvaro, enbo, engeme, pamapama, kanechoma. Que sería, álvaro compra carne todos los días en el mercado. Y una última oración. E male, berta, enbo, tremeñe, trenche, kaneini, ye, no nishi. Señora Berta compra atol y tamales en el pueblo los lunes. Así es. ¿Tú qué opinas de estas clases? Compárteme tu opinión. Así es. Suscríbete. Me ayudarías mucho. Así es. Feliz 2024. Y apoya estos videos para que sigamos con este proyecto que iniciamos en 2017. Ya la clase 22 te he dado. Así que, por favor, suscríbete. Gracias al profesor José Ramos Mateo por el apoyo incondicional también de estos proyectos. Que también nos ha ayudado con vocabulario y material. Suscríbanse, por favor. Sigan su página, Mi Universo Masagua. Feliz 2024. Y suscríbanse, por favor. Y muchas gracias.